Muy buenos días, queridos alumnos del tercer grado de primaria. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema del curso de personal social. El tema es los deberes y los derechos del niño. Muy bien, vamos a ver qué deberes y qué derechos tienes, ¿ya? Acá tenemos los deberes y los derechos del niño. Niños y niñas gozan de derechos que los protegen y les permiten desarrollarse sanos y seguros. También tienen deberes que deben de ser asumidos con responsabilidad, ¿no? Vamos a ver, pero vamos a comenzar primero con los derechos, los derechos del niño. Acá dice, los niños y niñas conforman un grupo especial de personas, ya que se encuentran en una etapa de crecimiento y necesitan ser guiados por los mayores, ¿no? Entonces, tú como niño tienes ciertos derechos, pero no son cualquier derecho, son derechos especiales, puesto que tú estás en una etapa de crecimiento, ¿no? Dime, ¿tú podrás prácticamente estar solo sin que nadie te cuide? ¿Podrás estar? No, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes estar solo? Nos podría pasar algo malo. Porque les podría pasar algo malo, claro. Porque en este momento tú requieres que alguien te proteja, ¿cierto? Pero, ¿qué más? Sí. ¿Qué otras cosas más necesitas tú como niño? ¿Qué otras cosas más? ¿Qué más necesitas? Aparte, ¿cuál? Necesitas, de repente, que alguien te alimente o no necesitas que alguien te alimente, ¿cierto? Necesitas que alguien te compre ropa, necesitas que, de repente, que te brinden educación, ¿cierto? Entonces, hay ciertas cosas que tú requieres, y como tú requieres esas cosas, es por eso que se han impuesto ciertos derechos para ustedes, ¿no? Para ustedes que son niños, entonces requieren derechos especiales. ¿Ya? Muy bien. Ahí vamos a ver cuáles son los derechos especiales. Por esta razón les corresponde derechos especiales, porque de repente tú solito, o como son pequeñitos, todavía no se pueden cuidar, no pueden, de repente, solventar sus estudios, no pueden, de repente, ser autónomos, ¿no? Entonces, sí, ustedes todavía requieren el atapado de mamá para que los cuide, para que los alimente, para que los viste. Muy bien. A ver, seguimos. Acá. Derecho a la identidad y a la familia. Dime, ¿qué podrán ver en esta primera imagen? A un niño con su DNI. Claro, tiene su DNI. Exactamente. Y en el DNI, ¿qué es lo que podemos encontrar en el DNI? ¿Se acuerdan que yo les dejé una terecha, creo? El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el nombre de los padres. Ahí está. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, el nombre de los padres. La abuelita. También está la... La fecha de nacimiento. La nacionalidad también está prácticamente en la dirección. La huella. La huella, exactamente. Está la huella, ¿no? Esa huellita que siempre ponen, esa huellita del dedo, está ahí, ¿no? Entonces, pero ahí está, también está tu foto, ¿cierto? Sí, también podrás encontrar tu foto. Es algo que te identifica, ¿no? Es un derecho a la identidad. En el DNI de los padres. No, en este caso es del DNI. En el DNI de los padres. Claro, también, ¿no? Muy bien. ¿Qué puedes visualizar en esta imagen que estoy señalando? La familia. La familia. Todos niños, niñas, tienen derecho a estar con la familia o alguien que los pueda cuidar. Hay casos, de repente, que papá y mamá no están y no tienen otro familiar, se pueden ir, están en un orfanado. Necesitan que alguien los cuide, alguien los asesore, alguien que siempre esté pendiente de ellos, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos. Acá, ¿qué dicen en este derecho a una? A una vida segura y sana, ¿no? Una vida segura, ¿por qué? Porque vas a estar protegido, porque tienes una casa, porque tienes vestimenta, porque tienes a papá y mamá que te van a comprar ropa. Alimentos. Alimentos. Eso viene de la parte sana, ¿no? Tienes a papá y mamá que te compran, de repente, tu fruta, tu verdura, prepara tu segundo, o todas las comidas, de repente, para que tú estés bien alimentado, ¿no? Prácticamente. Sí, yo lo hago en un... Este... Muy bien. Entonces, sigamos entonces con la siguiente. Haga, ¿qué dice? ¿Derecho a la...? Derecho a la comunicación. Educación. Derecho a la educación. Exactamente, ¿no? Algo que es primordial para los niños es derecho a la educación, porque viene a ser parte de su formación, de su desarrollo, para que en el futuro puedan llegar a ser profesionales, ¿no? Entonces, es algo fundamental el derecho a la educación. A ver, sigamos. Haga, ¿qué derecho crees que sea este? ¿Derecho a qué? ¿Jugar. ¿A qué? ¿Derecho a jugar? ¿Derecho a jugar? A jugar, claro. También tienes tu derecho a jugar. ¿Y por qué crees que tienes este derecho? Porque... Necesitamos poder distraernos. Claro, exactamente. Necesitamos recrearnos. Exacto. Necesitan distraerse, necesitan recrearse, necesitan formar esa parte de repente de la creatividad que tienen los niños para poder distraerse, para poder entretenerse. Entonces, requieren jugar. Entonces, requieren jugar. ¿Ya? Eso es fundamental para todo niño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué dice ahí? ¿Derecho a...? ¿Derecho a expresarse con libertad? ¿Derecho a expresarse con libertad? ¿No? Para que sepan ustedes cómo se siente, si de repente te sientes cómodo, no te sientes cómodo, si de repente quieres dar alguna observación, tienes ese derecho a expresarte con libertad. ¿Ya? ¿Bien? ¿Llegamos? Ya sé. Acá. ¿Qué dice ahí? Los deberes de los niños. Los deberes. Así como tienes derechos, también tienes deberes. Voy a leerlo acá. Los niños y las niñas también tienen deberes que cumplir en la escuela. Cada uno de estos deberes está relacionado con un derecho. A ver, vamos a ver con qué derecho está relacionado cada uno de estos deberes. Acá tenemos. ¿El deber qué dice ahí? ¿El deber de...? Claro, así como tienes el derecho a la educación, también tienes el deber de estudiar y cumplir con las tareas, ¿ya? Con las tareas. Claro, hacer de repente, si de repente ya has tenido el curso de personalización de matemática y ha dejado tareas, inmediatamente ya tengo que hacer mi tarea porque papá, mamá, me están pagando para que yo reciba una educación. Entonces, yo como niño, yo como niño tengo que cumplir estudiando y cumplir con las tareas correspondientes. Muy bien, a ver, sigamos. ¿Qué dicen en el segundo? Es el deber de respetar a los demás. Así como tienes el derecho de la libre expresión, de expresarte con libertad, también tienes el deber de respetar a los demás. ¿Qué quiere decir? Que tú al momento de expresarte, tienes que expresarte con respeto, ¿ya? Muy bien. A ver, seguimos. ¿Qué dice en la tercera? Deber de ser. El tercero es deber de obedecer, ¿no? Así como tienes el derecho a la familia, también tienes el deber de obedecer. ¿A quién vas a obedecer? A papá y a mamá y a todos los adultos. Claro, a papá, mamá, profesor, al tío, a la tía, a los mayores de edad. Claro, tienes que ser un niño obediente, ¿ya? Muy bien. Excelente. Sigamos. ¿El último qué dice? Con las promesas. Claro. Con las promesas. Exactamente. Vamos a ver, vamos a relacionarlo con un derecho. Tú tienes el derecho a jugar, ¿cierto? Así como tienes el derecho a jugar, también tienes el deber de cumplir con las promesas. ¿Qué quiere decir? Y si tú a papá o mamá, tú le dices que vas a jugar de repente media horita, voy a jugar en la computadora, le dices, ah, ya, media hora. Le has dicho media hora y por lo tanto tienes que cumplir tu promesa. Es media hora, ¿ya? Es también uno de los deberes de los niños. ¿Sí? Sigamos, entonces. En forma, en resumen, tenemos que los niños, todos los niños y niñas, tienen derechos que deben ser respetados y deberes que tienen que cumplir. Ya hemos visto los muchos que tienen los niños, que son derechos especiales. Así como tienen esos derechos especiales, también tienen ciertos deberes que cumplir, que ya hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que menciona acá la imagen? ¿Qué me menciona la imagen? Nuestros derechos y deberes. Ah, ya está, nuestros derechos, sí. Ahora ya, tú ya conoces, ¿cierto? Tú ya sabes cuáles son tus derechos, tú ya sabes cuáles son tus deberes, y ahora simplemente requiere que lo pongas en función. Muy bien. Acá les tengo una pequeña actividad para que lo realices en casa, ¿ya? Acá debe ser, actividad número 5, dice 4. Acá dice, dibujar una imagen relacionada a los derechos y deberes de los niños. ¿Ok? Vas a dibujar acerca del tema, ¿no? Sobre los derechos y los deberes de los niños. Una vez que desarrollas esta actividad, ¿lo que vas a hacer? Desarrollar esta actividad en el WhatsApp. Claro. Luego me lo tienes que enviar para que sea revisado, ¿ok? Una vez que sea revisado, ahí recién vas a tener tu nota correspondiente. Muy bien, entonces vamos a detener la grabación para que...